La idea es invitarlos para, pasado mañana, el viernes 25, en el Cine Teatro Roma, vamos a hacer la presentación oficial del disco Agua de Lluvia, un disco que he grabado, mezclado y masterizado totalmente en San Rafael. La banda es tú, conformada por Daro Navarro en guitarra, es coproductor del disco, Miguel Tino Brendani en batería y quien les habla, más varios invitados sorpresa, que no se los voy a decir porque sorpresa. Vamos a hacer un show audiovisual con una pantalla LED que va a estar integrada al espectáculo y bueno, la idea es pasar una velada glamorosa. Y bueno, a partir de ahí arranca una serie de conciertos que ya estamos programando con la productora para distintos lugares y bueno, en definitiva, hacer lo que uno ama hacer, que es música. ¡Veocí, bueno! ¡Veocí, bueno! ¿No?